Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy tenemos una noticia muy triste que compartir con todos ustedes. Se ha confirmado el fallecimiento de Marian Gómez, la ex participante del desafío de Vox 2023. Marian, que solo tenía 29 años, era una atleta de crossfit, entrenadora y una figura destacada en el mundo del deporte. Lamentablemente, nos dejó la noche del 31 de agosto en una clínica de Bogotá debido a complicaciones pulmonares. Marian ganó reconocimiento por su participación en el desafío de Vox 2023, donde fue parte de los equipos Alfa y Beta. Su destreza física y habilidades deportivas la hicieron sobresalir en cada desafío, ganándose el respeto y admiración de todos. Pero su historia no se limita solo a su talento en el deporte. Marian tenía una vida llena de superación y fortaleza. Durante su participación en el programa, compartió su emotiva historia de vida. Fue adoptada cuando era bebé y años después tuvo la oportunidad de conocer a su madre biológica, con quien vivió hasta alcanzar la mayoría de edad. Su relato de vida fue realmente inspirador para muchos. A pesar de su fuerza y habilidad en las pruebas, en el desafío final, Marian enfrentó una dura prueba en el Vox Negro contra Juli, Aleja y Guajira. Desafortunadamente, sufrió una lesión en la rodilla que le impidió rendir al máximo, lo que finalmente la llevó a abandonar la competencia. A pesar de los desafíos, su memoria y legado seguirán vivos en el corazón de quienes la conocieron y admiraron. Así que, en este momento difícil, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que fueron tocados por su vida y su valentía. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.